O sea, trabajar en ficción basado en unos hechos reales que de alguna manera están bastante cercanos en el tiempo ha sido un reto, sin ninguna duda, ¿no? Primero porque tú te inspiras en esos hechos reales, quieres contarlos, quieres ser fiel, digamos, a la realidad pero también quieres incluir, o yo quería incluir, elementos de ficción, elementos de thriller, ¿no? Porque también, por encima de todo, quería hacer una pieza muy entretenida y muy cinematográfica. Entonces, bueno, encontrar el equilibrio no ha sido fácil, pero también es verdad que toda la información que yo tenía se la pasé a los actores, a los protagonistas, y de alguna manera ellos fueron también colaboradores míos en cómo ellos veían que esos personajes eran o cómo esas experiencias se tenían que vivir. O sea, que de alguna manera, por un lado era más complicado para mí, pero por otro lado era más fácil porque tenía colaboradores. Bueno, digamos que lo de la granja de Gerona fue el punto de partida, y si hay algunos castigos, como que les encerraban en jaulas de jabalíes, que dormían en rulots blindadas, que tenían privaciones de comida y que sufrían, digamos, esas cosas. Luego, el resto fue que yo seguí indagando en Internet y resulta que descubrí que hay otro tipo de centros en Estados Unidos, en el resto de Europa, que se dedican a esto. O sea, es un negocio en sí mismo. Y en estos otros centros practicaban otro tipo de castigos. Entonces, lo que yo hice fue un conglomerado de los castigos, no los más fuertes, porque había algunos que me parecían demasiado violentos y no quería meterlos, pero digamos que todos los castigos que ves aquí son castigos que, si no han ocurrido en el centro de Gerona, sí han ocurrido en Tranquility Bay en Estados Unidos, o en Siberia o en Alemania. Pues de repente tienes que caer en una cisterna y estás esposado, estás boca abajo y en el agua. Y entonces, pues, luego tenías que salir y tenías una cámara al lado que te chutaba y hacías... Y era un... De verdad, de que estabas ahí debajo del agua. Nosotros estamos, es ficción, estamos interpretando y, bueno, terminamos una secuencia y lo hablamos, lo comentamos, pero es verdad lo que ha pasado. Entonces, que sigan pasando estas cosas, pues, pues es muy triste y... Y mira, si lo hemos pasado mal y han sido secuencias duras, imagínate eso día tras día y hora tras hora. Te deja, te deja muy tocado. Había, había alguno por ahí que decía de hacer el experimento de quedarnos a dormir un día en las jaulas. Sí, y todo será como... Joder, es que ponerte en la tesitura de que realmente estás meses ahí metido durmiendo en jaulas, en las que prácticamente no puedes moverte, es muy, muy bestial, muy bestial. Y no tener ropa, no poder asearte, o sea, no... No estaba en condiciones, nada. Bueno. Bueno. Bueno.